1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 3 Míralos, pregunta 1, 28, te tomé muy fácil Sí, Daní, va 100 más ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás nervioso? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, si yo voy a correr con uno en el caballo como tú, te aseguro que yo voy a estar uno más lejos que sí le dijo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?